Arribos, arribos, varias noches, días más, arribos, arribos Lloramos, caímos, varias noches, días más, arribos, lloramos Bailamos, bailamos, varias noches, días más, bailemos, bailemos Tú sabes, mi amor, cómo es, tú sabes, mi amor, cómo es El cielo siempre azul, el cielo siempre azul Tú sabes, mi amor, cómo es, tú sabes, mi amor, cómo es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!